Este gran momento en familia en el parque de atracciones Wonderland, Texas, se convirtió en una pesadilla para Delbert Ladman y su hijo. Se habían montado en el Mousetrap, una montaña rusa en la que los pasajeros están sujetos por una barra y un cinturón. Pero precisamente el cinturón se soltó, como lo muestra un vídeo que Delbert grabó y compartió en Facebook. Tras conseguir agarrar a su hijo por los pelos, el padre contó a la CNN. ¿Y si no hubiera habido un adulto con él? Prefiero no pensarlo, pero es inevitable que se me pase por la cabeza. Tras el accidente, Delbert presenta una queja en la dirección, que le dio una explicación poco satisfactoria. Me contestaron, oh, lo siento, a veces pasa. Esa respuesta acrecentó aún más mi enfado. Afortunadamente, todo se quedó en un susto, ya que el niño no sufrió daños físicos. En cuanto al parque, afirman haber retirado el vagón defectuoso de la atracción.